Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero, gloria a Dios que estamos con ustedes. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Las noticias de Colombia más importantes, las que envían los mismos televidentes, presentadas de una manera diferente a como las presentan los demás noticieros. Y se presentan los videos completos y aquí les decimos cómo. Por favor, dele compartir a la página Impacto, dale me gusta a la página y comparte el video en vivo. Ya por las redes sociales para que todos, solamente vamos a saludar con Daniel Felipe Alvarado Velázquez, que está en las redes sociales, Carlos Bedoya, Nelson Becerra, Nicole Chacón, Joaquín Jaimes y todos los que están compartiendo con Julián Pacheco y Daniela Salcedo, que están en Control Master de Misión. Todos con la dirección de José Velázquez Pereira les decimos bienvenidos a las noticias en titulares. En Cartagena, 58 kilogramos de marihuana, decomisó la policía. El hallazgo lo realizó el grupo de la seccional de tránsito y transporte en un camión que salió de Cali rumbo a Cartagena. En Los Santos, Santander, fue capturado un padre abusador de su propia hija de 13 años en hechos ocurridos desde el 2018 en Florida Blanca, cuando por motivo de la separación de sus padres, su niña se fue a vivir con su papá, hecho que aprovechó de este miserable para violarla. Con la ley anticorrupción que presentó la Fiscalía General de la Nación ante el Congreso y con apoyo del Gobierno Nacional, se crean nuevas herramientas para sancionar... En Colombia, Fiscalía promueve el proyecto de ley anticorrupción. ¿Cuáles son los puntos claves de esta iniciativa que podría ser aprobada como ley de la República? En Santa Marta, capturado alias Pantera, jefe de sicarios de Los Pachencas, se aparecía en el cartel de los más buscados de Barranquilla y del Atlántico. En Bogotá, capturado este atracador que robó a un ciudadano que conducía y dueño de un trisimóvil y emprendió la huida, pero lo agarró la policía con arma y todo. En Jirón, la policía paró camión y detectaron que llevaba 500 panelas de marihuana en aparentes cajas de dulces y juegos de mesa. ¿Cómo la ven? En Cúcuta, capturada esta jibara, mire como la cochina hace pistola, pero dice que popociada es la risa, pero la ven popociada en el calabozo cuando no tengan tiempo de ir al baño o no la saquen, porque se hace popo en los calzones, la miserable. En Piedecuesta, la policía capturó al mozo de una abuela veneca porque le abusó sexualmente de su pequeña nieta de 10 años. En Medellín, policía capturó a los sicarios y atracadores con armas de fuego, redujo los crímenes en un 35%, según el propio general Eliezer Camacho. En Bucaramanga, la gente no se siente segura en la ciudad. Tampoco están de acuerdo con el desempleo de las ventas ambulantes que se tomaron en la ciudad, uno de los retos del próximo alcalde de Bucaramanga. En Manizales, esto no es Barranquilla, esto es un arroyo. Una inundación en una calle de Manizales que se llevó tres carros y una moto, en donde se resultaron dañados también otros vehículos. Primer lugar de intolerancia en el país. Tenemos en lesiones personales una tasa de 465 lesionados por casa. En Bucaramanga, la intolerancia y la incultura ciudadana, temas en los que tendrá que trabajar el próximo alcalde para mejorar la ciudad, según noticias RCN. En Cali, el policía Arley Echeverry, de forma valerosa, se le tiró a este caño picho, todo por rescatar a una abuelita que cayó y que estaba a punto de ahogarse. ¿Cómo ven esta belleza de bestia de un conductor de postobón que se metió por el carril de Metrolínea y paró en plena estación para dejar a un compañero? ¿Cómo ven esta belleza? Y no hubo sanción para este sujeto que actuó como un delincuente. En Cali, pelea de taxistas en la Autopista Sur con calle 26 frente a las instalaciones de las empresas municipales de Cali. En Bucaramanga, este delincuente golpeó salvajemente a su propia madre en terrazas porque dice que no le daba plata para el vicio. ¡Maldito! En Bogotá, este rata venezolano fue capturado por la policía después de que atracó una mujer y le robó el celular y la bicicleta. Sobre su bicicleta y en su segunda aspiración a la alcaldía, el candidato... En Bucaramanga, Freddy Anaya, Jaime Beltrán, Carlos Teledo y Giancarlo Salvernia. Son cuatro de los siete candidatos que quedan a aspirar al alcalde de Bucaramanga, según Noticias RCN y la periodista Rocío Chica. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la Autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Aquí en Impacto, la primera noticia tiene que ver con Cartagena. 58 kilos de marihuana. Decomisó la policía. ¿Cómo fue ese decomiso de ese alijo de vicio? En el marco de la ofensiva nacional contra el narcotráfico, en el Departamento de Policía Bolívar y gracias a la intensa labor de registro y control que desarrollan en las vías del departamento, nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte, se logra la captura e incaptación de más de 58 kilogramos de marihuana, las cuales al parecer venían del interior del país. Este vehículo se desplazaba en la ruta que conduce de Barranquilla hacia Cartagena. De igual manera, venían en una caleta al interior de este vehículo en unas cajas de jabón en polvo, los cuales presentaban unas características muy especiales y hacer allí el perfilamiento del conductor, nuestras unidades logran establecer que al interior de estas cajas no venía el jabón en polvo, sino venía este estupefaciente. Gracias a la buena y ardua labor que desarrollan nuestras unidades de la seccional de tránsito y transporte. Esta persona capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente y con medida intramural. La Policía Nacional de Cartagena, que en coordinación con la Policía de Barranquilla, hicieron este importante decomiso en el peaje de Mararuacos, que se llama, por la vía al mar. Saludos para Nicole Chacón, para la señora Marli, de la frutería en el Parque Turbay, que también nos está sintonizando. También para Michelle Martínez, Nicole Michelle Martínez en Caracas, Venezuela, Vaya, que nos están sintonizando. Muchas gracias. A Julián Pacheco, Julián Pacheco, del productor de noticias, ¿cómo se llama eso, Daniela? No, bueno, productor del Sindicato de Educadores de Santander, sí, señora, productor general de televisión del Sindicato de Educadores de Santander, al igual que Juliana Calderón. A la presidenta, la Sandrita, que está aspirando a la Asamblea de Santander. Tenemos que invitarla, Sandrita, estamos esperando que se presente por aquí. Hoy nos va a acompañar el candidato de la alcaldía de Bucaramanga, Freddy Anaya. Vamos a seguir invitando a todos los candidatos, para que los candidatos también muestren aquí cuáles son las plataformas políticas que tienen, los programas de gobierno que inscribieron en la registraduría y que en caso de ser elegidos alcaldes tienen que ser de obligatorio cumplimiento. Esperamos que cumplan, de verdad. Vamos con noticias. Esta noticia es en Los Santos. Unos padres se separaron. Resulta que la niña, como repartiendo bienes, como repartiendo marranos, repartieron que la niña se iba a vivir con el papá. Pues el miserable aprovechó que dormía, la puso a dormir en la misma habitación con él. Le hacía tocamientos, le decía que, y la violó, la abusó de ella sexualmente, una niña de 12 añitos, perdón, eso fue el año pasado. Imagínense, la niña tenía 12, en esta fecha la niña tiene 13. ¿Qué pasó con este miserable? Pues sencillo, le dijo que si contaba que mataba a la mamá, la mataba a ella, o que se mataba a él y ella quedaba huérfana y quedaba jodida. Entonces, que se dejara y la niña estuvo sometida así. Le contó a la madrastra, a la tipa con la que vivía el maldito padre violador. La vieja no le creyó, le dijo, ¡ay, eso no se deje! Fue lo que le dijo la vieja miserable, que también deben meterla a la cárcel. Y la niña no tuvo más remedio, sino en un momento que se descuidó el tipo, le contó a la mamá y esta puso el denuncio hasta que la fiscalía empezó a investigar. Le hicieron los desechameneas a la niña y capturaron a este maldito infeliz. El primer caso, la víctima de 13 años fue accedida carnalmente por su progenitor. El segundo hecho, al interior de una familia migrante venezolana, una niña de tan solo 10 años fue abusada por el compañero sentimental de... ...compañero sentimental de su propia suegra, de su propia abuela, pero lo capturaron a ese miserable, esto fue en el municipio de Los Santos y más tarde le voy a pasar el otro violador maldito que fue capturado en el municipio de Piedecuesta, ¿eh? Sí, eso fue en Pescadero, en donde vivía la abuela con este miserable que resultó ser un maldito violador. Pero bueno, vamos con más noticias. Saludos para Daisy Cardoso. También para mi amigo Aníbal Escobar, del Cerro de Televisión Ciudadana, donde está la antena. Igualmente, saludo para José, es uno de los que está firme en la sintonía. Para Edwin, periodista de Televisión Ciudadana. Para Germán Valenzuela Sánchez, productor de televisión. Es productor para mi amigo Yair Coronado y su bella esposa. Hombre, es una pareja de Dios que están en la sintonía. Vamos con noticias. Noticia que es en Colombia. La Fiscalía promueve un proyecto de ley con el concurso de algunos senadores de una cuestión anticorrupción para sancionar con cárcel y de manera rápida a los que se robe la plata de los colombianos. En el caso de Bucaramanga, ¿por qué esa ley no se aprobó para que metan a la cárcel a los anuncios ruchos que ya salió libre como si nada debiera cuando tiene tantos chanchullos encima? Con la ley anticorrupción que presentó la Fiscalía General de la Nación ante el Congreso y con apoyo del Gobierno Nacional, se crean nuevas herramientas para sancionar a quienes se apropien de los dineros del erario. Estos son los puntos claves de la ley. Crea el deber especial para que ciudadanos denuncien casos de corrupción. Amplía a personas jurídicas condenadas la prohibición de contratar con el Estado. Obliga a que dineros de contratos estatales se manejen bajo una cuenta bancaria única para identificar a dónde van los recursos. Permitirá que ejecución de penas de funcionarios corruptos sea en la cárcel y a contralorías constituirse víctimas para recuperar los recursos públicos afectados por redes de corrupción. Esta ley sanciona con severidad delitos como la urbanización ilegal y obliga a la autora a demoler dichas obras y a indemnizar a los afectados. Ley anticorrupción castiga a los corruptos. Que esta ley ojalá se exiba pronto, se exiba no, se apruebe pronto. Y en la misma ley juzguen a Rodolfo Hernández. Porque dijeron, el tipo decía que la corrupción, que los corruptos, pero ustedes ya vieron el informe de Juan David Laverde, el periodista del canal Caracol, quien mostró todos los chats, todos los audios, en donde Rodolfo Hernández le decía al abogado de la empresa de Aced Bucaramanga que aprobara, que le recibiera esa garantía. Y el abogado le decía, no, señor alcalde, pero yo no puedo hacer eso, eso es ir contra la ley, yo no puedo prevaricar, no me importa. Y con groserías, el tipo, como es grosero, Rodolfo Hernández, una cosa es que sea grosero y hay gente que le aplaude la grosería, que mal. Pero vea, esa ley debería estrenársela al propio alcalde de Bucaramanga. Bueno, al exalcalde, porque ella ya no es alcalde, ¿no? Rodolfo Hernández. Porque la verdad, el tipo decía que combatía la corrupción, pero está comprobado que la justicia tarde o temprano le va a comprobar todos los chanchullos que hacía. Noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. ¿Qué pasó en Bucaramanga? Ah, no, perdón, en Santa Marta. ¿Cómo fue capturado el jefe de sicarios del clan de Concha? Este es alias Pantera, un peligroso delincuente de la banda de los pachencas que estaba sindicado de ser el jefe de los sicarios de esa banda criminal de los pachencas que delinquía o delinquen toda la costa atlántica y estaba incluido dentro del cartel de los más buscados de la costa atlántica. Un accidente podría acabar con su vida. Compre su colchón de esposa a entender y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes. Más protección. Otro producto de 6G Seguros para espumas a entender. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y, como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. No olvide que mañana está abierto Óptica Ojos 2020 desde las 9 de la mañana y el domingo también va a estar abierto desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde y mañana sábado también desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para que usted aproveche todas las promociones que hay porque como no somos los únicos que hay en Bucaramanga de ópticas, somos los mejores porque pensamos en la salud visual de tus hijitos pequeños. A veces los niños tienen problemas para aprender, los niños tienen dificultades para leer, para rendir en el colegio, pero usted no sabe que es que su hijo de pronto necesita lentes. Por eso también busque las lentes de sol cuando se vaya de vacaciones, pero lentes de calidad porque usted necesita proteger sus ojitos del sol y las gafas. Recuerde con el examen completo con la variedad de monturas, lentes formulados, el estuche y el pañito por solo 39.990. Calle 35, 1241, pasos arriba de la notaría séptima. Vaya mañana, se toma la foto y le dice que me la envíen con marcada de una vez para que sea su nombre y el próximo lunes la pasamos. Vamos con noticias. En Bogotá, ¿cómo fue capturado este atracador? Este maldito delincuente le había robado una bicicleta o un biciclo a un usuario o a una persona con un arma de fuego. Pues el tipo pensó que iba ganado, pues nada, lo capturaron con el arma de fuego y lo capturaron con el elemento que se había robado. Le meten porte ilegal de armas de fuego y además le meten cárcel por el delito de hurto agravado y calificado. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. El año 48, carrera 18, recuerde que hay promoción. En Santanderiana de Cascos, la persona de la Inglaterra se quedó pegada. En Santanderiana de Cascos hay promoción de guantes, de cascos. Le lavan su casco por solo 10 mil pesos para que le maten los pios o la caspa o la suciedad o ese casco que ya vuelve a pocillo de loco o a vacenilla de loco. Entonces, usted hágalo lavar allá la carrera 18 con calle 48 en Bucaramanga. La única parte en Bucaramanga donde tiene una máquina que es con ozono, que es ecológica, es al vapor, le hace una limpieza perfecta a su casco. Y si usted compra casco, en Santanderiana de Cascos le lavan el casco viejito gratis. Aprovechen Santanderiana de Cascos, carrera 18, calle 48, Chipi Chape y Forplaz, la casa del motociclista en Bucaramanga. Daniel Felipe Alvarado Velázquez, en las redes sociales, ¿cómo estamos de transmisión? ¿Cómo estamos de las personas que están compartiendo? Por favor, nombre la sacada de una. Buenas noches, Daniel. Pues muchas gracias a quienes comparten Dayana Gutiérrez, Judy González, Luis Alberto de Guizamón, Socorro Prada, Armando Moreno García, Luis Alberto Camargo, Pablo Coronel, Jesús Eduardo González, Nuevamente, Janet González, Wilson Portillo Amaya y Daniel Cerro. ¿Y quiénes nos están en este momento enviando mensajes? Lean algunos de esos, porque me interesa también que las personas sepan que aquí en Impacto también se ven. Quienes nos saludan, Primo Cáceres, en sintonía desde el barrio La Esperanza 2, fiel televidente, Miguel Troller, un saludo desde Popayán, Cauca, René Flores, un saludo desde Suaita y Aider Vega, saludándonos desde San Andrés Islas. ¿Quién? Bueno, de San Andrés Islas, ¿quiénes? Que no los alcancé a acatar. Aider Vega. Y de Popayán, ¿quién me saluda de Popayán? Miguel Troller. Miguel, saludo Motero. ¿Y de dónde más? De Suaita, Santa Cruz. René Flores, desde Suaita. ¿Quién? René Flores. René Flores, saludos a toda la gente de Flores. Y saludos para un hombre de Suaita, el coronel Huelio Drogue, Guilar Naranjo, mi amigo que está en la sintonía. Si él me dice, José, hay que votar por este, de pronto lo voy a pensar. Vamos a esperar a ver con qué salimos. Pero mientras tanto, el único candidato que me está convenciendo es Emiro Arias. Vamos con noticias. Noticias que son en Quirón. ¿Cómo la policía paró un camión? El conductor se puso nervioso cuando lo pararon. Le empezaron a revisar la carga de encomienda que traía. Y en la encomienda traía cajas de dulces, cajas de galletas y juegos de ajedrez y de parqués y no sé qué más cosas. Pero cuando se dieron cuenta entre las cajas no traían juegos ni traían dulces ni nada, sino traían era marihuana. Como ustedes lo pueden apreciar allí los policías ya son perros, ya son sabuesos, ya saben cómo son las cosas. Y también hoy en Sardinata encautaron por lo menos 360 millones de pesos en la vía Sardinata a Cúcuta. Porque al parecer esa plata iba para comprar la pasta de coca, la base de coca en los laboratorios que salen de Catatumbo para pagársela a los campesinos. Y lo mismo en Puerto Viches incautaron más de 300 millones de pesos que un sujeto que en una camioneta llevaba en el tanque de la gasolina escondidos. El tipo cuando llegó el retén tenía mucho afán y los policías bueno, pero cuál es el afán venga a ver. Y le empezaron a requisar y el hombre no tenía nada. Pero cuando le requisaron el tanque de la gasolina encontraron que llevaba cantidad de fajos de billetes de 50 mil pesos alrededor de 300 millones de pesos también para comprar la pasta base de coca. A partir de los controles adelantados por la policía en el área metropolitana de Bucaramanga a empresas de envíos nacionales hemos incautado en el municipio de Girón 160 panelas de marihuana tipo Cripi las cuales venían camufladas al interior de cajas que también contenían juegos de mesa y tarros de galletas. Con la incautación de esta narcoencomienda estamos evitando la distribución de 16 mil dosis sobre zonas residenciales, parques, escenarios deportivos y zonas de rumba durante este fin de semana. Continuaremos con la investigación teniendo en cuenta que los destinos que traían estas encomiendas ilícitas eran específicos a algunos domicilios. Por lo tanto llegaremos a los directos responsables. Fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes del 20 al 24 de septiembre Alboradas Eucaristía Ciclismo Cabalgata Corridas de Toros Mercado Campesino Festival de Danza y las mejores orquestas Sábado 21 Anacá Orquesta Hay todo como pueden suceder Rumba y son Agricultor, canadero y buen Dinastía Sánchez Domingo 22 Son de mi tierra Ángel del amor Así es el destino Moncho Rosso Sírvame un trago Café y Carranga Lunes 23 Los Celestiales Los de la Parranda Los Almirante Y el martes 24 Grands Guerra de Ferias Con los Príncipes de las Mercedes Mavi Cáceres Le tomé dos copas Tres copas La furia parrandera Aquí ha llegado La furia parrandera Música de nuestra tierra Invita Alcaldía Municipal Jesús Emel Esquivel Galvis Alcalde Comité de Fiestas Patronales Corregimiento de las Mercedes Municipio de Sardinata Norte de Santander Fiestas Patronales Del 20 al 24 de septiembre Te esperamos Qué bonitas son las ferias Y las fiestas En los pueblos Me encanta La gente La camaradería Lástima que La presencia De los grupos armados Ilegales Dañó mucho La confianza Que había entre la gente Que hasta amanecían No borrachos Yo recuerdo que Una vez Yo amanecí Yo no soy de rumba Ni de parranda Ni nada Pero sí amanecí Una vez con unos amigos Echando chistes Cuentos Comiendo carne asada No, una delicia Claro que otros Sí bebían Pero no Muy delicioso Y esa fiesta En los pueblos Riquísimo Pero vea Esta vieja Que se ríe tanto No va de fiesta La vieja la capturaron Y me imagino Que así se va a reír Cuando se haga Por poner los calzones Y haga pistola Vea Mire la cara Esta vieja miserable Maldita Se llama Es una jíbara Diana Lady Rincón Serrano De 39 años Decía que a ella Nunca le iban a capturar Veas patas De alicate La vieja ¿Cómo les parece? En la avenida La décima Con calle 1250 Del barrio Toledo Plata Funcionaba ese expendio En la casa de ella Y por eso Que le llegan al sitio Ya le habían hecho Varios allanamientos No le encontraban nada Pero por fin Le encontraron En otro allanamiento Porque la gente Se quejaba ¿Cómo así que le hacen Allanamiento? Pero ahí siguen vendiendo vicio Cuando le revisaron El registro de su casa Le encontraron 10 gramos De base de coca Y 20 gramos De cocaína No fue mucho Pero le encontraron Por fin A esta vieja Para mandarla A la cárcel Pizzería Álvarez Toda Bucaramanga Ya conoce Nuestra calidad Mmm Que delicia Alemana Mexicana Hawaiana Y especial Son algunos De nuestros sabores Pizzería Álvarez Que rica De verdad Saludos moteros Ya saben Domicilios Para la que usted llame Si no puede ir Directamente a comprar La pizza Y a decir Que va de parte Impacto Cuando vaya a pagarla La caja Llame Diga que va de parte Impacto 632-0400 O 316-495-7686 Pizzería Álvarez Y hay que votar Al consejo de Bucaramanga Por ley de Cáceres Casita número 17 Compromiso y renovación Marque este 27 de octubre Consejo de Bucaramanga Alternativa Democrática Número 17 Ley de Cáceres Un empresario Del sector de la concordia Para todo Bucaramanga Y toda la población Desprotegida Vamos con noticias En Pidecuesta Más concretamente En Pescadero Vivía una señora Una abuela Una abuela Veneca La abuela Veneca Tenía una hija Veneca Y una nietecita Veneca Y resulta Que la vieja Se hermosó Con otro tipo Y el tipo Resultó Un mozo Más joven que ella Y resultó ser violador De una niña De tan solo 10 años ¿Cómo fue el señor General Vázquez Prada La captura De este delincuente? Estos delincuentes Fueron dejados A disposición De la Fiscalía A quienes se les imputaron Los delitos De acto abusivo Y acceso carnal Violento Con menor de 14 años Se encuentran Con detención En centro carcelario Frente a estos hechos Tan aberrantes La invitación A la familia Esa que escuchen Y crean En los niños Niñas y adolescentes Para que los policías Actuemos Desde la anticipación Y no sobre consecuencias Ya irreparables Restaurante Mi viejo sazón Disfruta De nuestro variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando Nuestros platos Corrientes Y especialidades Santanderianas Ven Y disfruta Nuestro sazón De hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos En Bucaramanga Bajando por la calle 45 Está Delipollo Un sitio espectacular Con un asadero Bajando por la calle 45 Media cuadra Antes de llegar a la iglesia Ahí donde están pavimentando Hoy creo que ya Todo abrieron Porque están perjudicando Los negocios Lo cierto es que El pollo completo Asado A la broste Vale 13.990 Que rico Porque es adobado Con hierbas Ahí una 45 Venden muchos pollos En todas partes Pero son pollos Que son adobados Con condimento Y esa vaina Es malísimo Para el estómago Lo pone a usted Con gases Le da pesadez Estomacal En cambio Este pollo Delipollo Es con hierbas Con finas hierbas El mismo Delipollo En la calle Carrera 23 Subiendo Con Bolívar Bolívar Ahí están todos Esperándolos Juan Carlos Su señora Esperándolos En Bolívar Bolívar Y en Delipollo En la calle 45 Para que compre El pollo Claro que aquí El pollo Vale 17.999 En Boulevard Bolívar El pollo A la bróster El pollo Asado Vale 16.000 Pero aquí En Delipollo Vale 13.999 652 43.90 Para que usted Lo pida A domicilio Digo que debe De parte de impacto Por supuesto Vamos con noticias Ah El venezolano De que estaba hablando El general Lo pillaron La niña Lo denunció Lo pillaron Casi lo matan Oye Casi lo matan Pero era que Le daban leño Le daban piedra Lo iban a colgar Lo iban a amarrar Con un alambre De las pelotas Y lo iban a arrastrar Con una moto Para que aprenda A violar a las niñas Miserables Maldito Menos mal Que la policía De pescaderos Lo salvó Lo capturaron Y lo metieron A la cárcel Porque le imputaron Los delitos De acceso carnal Abusivo Menor De 14 años En Medellín Como fue que la policía Capturó sicarios Capturó atracadores Capturó cosquilleros Señores general Eliezer Camacho Comandante De la policía Metropolitana De Medellín Que hubo nivel De toda el área Metropolitana De Medellín En donde se capturaron Como decía Sicarios Atracadores Jefes de bandas Criminales Jíbaros Y una cantidad De cosquilleros Y ladrones Que estaban haciendo De las suyas En Medellín Con estas capturas Según el general Eliezer Camacho Comandante De la policía Metropolitana Se reduce En un 35% La criminalidad En la capital Antioqueña En donde con la llegada De los venezolanos Se han incrementado Los delitos Que han también Engruzado las filas De los combos Que delinquen En las laderas De Medellín Debido a que Están capturando Mucha gente Entonces A los venezolanos Como prácticamente No les hacen nada Pues los están También utilizando Las bandas criminales Aquí cuando capturaron Uno de ellos Y les hacían poner La huella De tirar Sobre todo Los delitos Y las órdenes Que pesaban En contra De estos delincuentes Pero para más televidentes Que a esta hora Nos sintonizan Daniel Felipe Alvarado Velázquez ¿Quiénes comparten? ¿Quiénes nos escriben? ¿De dónde? Así es Un saludo Quiénes comparten Oscar Osorio Desde Bogotá Kevin Herrera Desde Pidecuesta Juan Carlos Osorio Quintero Desde los Estados Unidos Betty Barragán Gloria Rolón Marta Luna Celino Parada Juan Carlos Osorio Alirio Mantilla William Gamboa Luis Alberto Camargo Desde el barrio La Joya Un saludo también Armando Moreno García Quien nos sintoniza Desde la 34 con 35 Muy bien Gracias Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Por estar pendiente Y de darle compartir Tenemos muchos televidentes En vivo Esperamos que usted Nos ayude ¿Cómo Daniela? ¿Cómo nos ayudan a compartir? Pues entrando Si nos está viendo Por el canal 930 De Claro Entrando a la página Ahí donde se ve azul El puño hacia arriba azul Tenga Usted le toca ahí Clic Me gusta Luego baja Busque el video en vivo Le gusta es para que notifique la página No busque el video en vivo A la parte de abajo De la esquina del celular De abajo A la izquierda Y comparte Le da compartir Y luego a la derecha Y comparte Todos esos grupos Donde están mostrándoles Donde usted los tengan Ahí incluidos Vamos con noticias La policía Estando ahí cerquita Policías en el terminal Y policías en el CAI De la ciudad De la Real de Minas En Ciudad Bolívar Llegó 15 minutos después Cuando la gente ya casi Iba a soltar al ladrón Pero bien porque la comunidad Ya se está uniendo Y le está dando Paloterapia regenerativa A esos que están Haciendo de las suyas Y no están respetando Los derechos humanos De los ciudadanos ¿Por qué Bucaramanga Es una ciudad insegura? Cristian Díaz Cortesía de Noticias RCN Vectores de la ciudad La percepción de inseguridad Es muy alta La modalidad Como más roban A la gente en la calle Es el raponazo Pero también El cosquilleo Los delincuentes Aprovechan cualquier hora Del día Para robar objetos De valor Como celulares Maletines Joyas Y carteras Los robos En las esquinas Esta cuadra Aquí donde estamos Precisamente Se ha convertido En foco de motos Y la cartera Mi hija Fue una de las Que se vio afectada Con eso también A la delincuencia Se suma El gran número De migrantes Irregulares Que llegan día a día A la ciudad Se les ve Por las calles En las que caminan Sin rumbo fijo Y en los semáforos Muchos piden ayuda Son familias En muchos casos Con niños La inseguridad Está muy propensa Acá en Bucaramanga Y uno ya Hay partes Donde uno ya Ni puede ir Porque lo están robando Lo están amenazando Inclusive los mismos Transportadores ilegales Lo amenazan a uno De que no puede ir Le parten los vidrios Bucaramanga No se escapa Al desempleo No hay oferta Especialmente Para los jóvenes Y los adultos mayores Por lo que la informalidad Gana terreno Por esto Algunas empresas Del sector formal Como calzado Confecciones Y joyería Han tenido que reducir Su producción Bucaramanga Se ubica Entre las ciudades Con los índices Más altos En ventas callejeras Hay muchas empresas Que están cerrando Debido a que no hay Un apoyo También en la parte Económica En la parte social Los vendedores ambulantes Se tomaron casi Todo el espacio público En el centro de la ciudad Lo que afecta El comercio formal La invasión Del espacio público Todo es que ya Mejor dicho Ya no tenemos Por donde movernos Según estadísticas Más de 58 mil Bumangueses No tienen trabajo estable Muy bien Más lo de Bucaramanga Por esa inseguridad Pero muy bien Porque usted se puede Poner en forma Usted puede darle La mula a los ladrones ¿Por qué? Porque usted se pone en forma Tiene buen físico Tiene una vida saludable Hace ejercicio Por eso en el mes Del amor y la amistad Estamos de aniversario Para que celebre Con Fit4 Por la compra de dos meses Le regalan el tercero Aproveche esta gran promoción Que hay en el gimnasio Fit4 En la ciudad de Bucaramanga Y con esa razón Usted va a poder disfrutar De ponerse en forma De ponerse firme Para que lo vean bonito Carrera 27 Calle 32 En Bucaramanga Vamos con noticias Daniel entonces Caramba Estoy aquí más perdido Que la linterna del Inver Señora Ah y en Manizales Mire lo que pasó En Manizales Una inundación Después de fuerte aguacero De los últimos días Y esta inundación Causó daños En los vehículos Que se desplazaban Por esa calle En Manizales Y algunas que estaban Atravesadas En una moto Intentaron salvarlas Ese más Va a hacer un daño Va a hacer un daño Va a tumbar la moto Y la orden nada No vea No vea Y no hay pobre Toyota Vea Vea Como está el pobre Toyota Lo ha corrido Para abajo Lo ha corrido Venga ahí ya Venga ahí No se hace Ya Y vea Como le trajo La maldita Y todas las piedras Demasiado Todas las piedras Dañaron la camioneta ¿Ve uno? La remaron Claro Porque en la calle 45 Primera Occidente El corte para caballero Digan que va de parte Y en cuanto solo 20 Vale 7 mil pesos Subiendo por la 45 Media cuadra arriba Antes de llegar A la cancha de tierra Ahí está Barbería Royal Y Laurita Campo Le hace las uñas acrílicas Por 50 mil pesos Y Les obsequia El pedicure Noticias que son En Bucaramanga Como la intolerancia De la incultura ciudadana Cualquiera se come Un semáforo Hace un giro prohibido Cualquiera empieza Con una pitadera La masa recha Más canzones Que una novia Fea Y además Hay otra serie De cosas incultural Incultura Los vecinos Que sacan A secar ropa En las ventanas En los pasillos De los edificios Los que Dejan atravesada La moto Dejan atravesar el carro Son una mano De guaches De bestias Que no saben nada De cultura ciudadana Y no tuvieron un papá Y una mamá Que le dieron una educación De calidad Los humangueses Tienen el deshonroso Primer lugar De intolerancia En el país Tenemos en lesiones Personales Una tasa De 465 Lesionados Por cada 100 mil Y la meta Nacional Es que eso Baje a 200 La violencia Es una forma Frecuente Para resolver Los problemas En esta parte Del país Aquí resolvemos Los problemas En los barrios Dándonos en la jeta Y apuñalada La tasa De reincidencia De capturados Más alta Del país Donde menos denuncian Ese exceso De violencia No solo promueve Lesiones personales También muertes Disminuir la tasa De homicidios De 17 muertos Por cada 100 mil Habitantes Bucaramanga Tiene la tasa Más alta De policías Por habitante Por eso Según los expertos El problema Es de raíz No ha habido Una gobernanza Civil de la seguridad Ese es el principal Proyecto del próximo Alcalde Que recupere La gobernanza Civil de la seguridad Sea el primer Policía de la ciudad Presentación de programas De educación Y cultura ciudadana Otra de las observaciones Que debe tener en cuenta El próximo alcalde De Bucaramanga Con calle 37 Recuerden La dirección Daniela Para que usted llame Y usted pida La torta de cumpleaños Y cumplió años La semana pasada O va a cumplir La próxima semana O esta semana Cumplió años Y no se lo han celebrado La torta es grata Y le cantan Con mariachi Y aprovecha Y va con toda su familia 312 313 1021 Para que usted haga La reserva Y diga Yo voy a cumplir años Yo cumplí años O ya estoy cumpliendo años Y quiero que me celebren Por favor O quieren que celebren A mi tía A mi abuela A mi hermana A quien sea Pero quieren Y la rumba Es crossover En discoteca El venado Además Lo rico es que Los pasabocas Son hormigas Colonas Una delicia Discoteca El venado Y tenemos A comer pollo Por supuesto En la calle 45 En Deli Pollo Los invito Vaya diga Que van de parte De impacto Para que aprovechen Esta promoción Que ya se va a acabar Pollo 13.999 pesos Solo Asado O a la broste Lo que usted quiera Con papa cocida Sopa y arepa 652 43.90 Deli Pollo En la ciudad De Bucaramanga Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales ¿Quiénes están compartiendo? Saludan Desde Girón Full Sintonía José Gamboa Esperanza Sierra Mantilla Desde el barrio Bellavista Luz Marina Delgado Dayana Gutiérrez Marvin Agler Mora Jimmy Jimmy Reformando tu casa Y también nos saluda Celino Parada Y Marta Luna Alvarado Velázquez En las redes sociales Ahora vamos A presentar esta noticia ¿Cómo es que en Cali Un policía Salvó a una abuelita? La abuelita se había caído En un caño De aguas residuales Tremendo Y el policía Vio que se cayó No le importó Que fuera agua picha Lo cierto es que Se tiró con tal De salvar a la abuelita ¿Cómo es este caso? Que lo relata el mismo policía El caño ya está más bajo Cuando estábamos rescatando a la señora No se vea ese muro Que se vea allá al fondo Ese murito que se vea Antes del muro verde Ese muro estaba tapado Totalmente Totalmente el agua Tapada ese murito Y ahí donde se ve el árbol caído Es donde estaba la señora Metida y encrustada Ahí con los pies Me bajé por el tubo amarillo Con un lazo Con los compañeros Me ayudaron a bajar Por un lazo Me ayudé por el lazo Logré bajarme Al momento de bajar Intentamos sacarla La primera vez No fue posible Ya que el lazo Estaba pegado mucho Contra el muro Que se vea acá en el bordo La señora No se pudo sostener bien Y se cayó nuevamente al río Ahí me tocó tirarme Chapuzón al río Nos hundimos La logré sacar La volví a la estabilizar Ahí en el murito Que se logra ver Ahí sí Con ayuda de un arnés Que nos lanzaron Los señores bomberos Ya la amarré totalmente Y la logramos Acar con la ayuda De los ciudadanos Y los demás compañeros Es un orgullo muy grande Lograr salvarle una vida A una persona Y más una persona De la tercera La cual necesita mucho La ayuda de todas las personas No solamente La ayuda de la policía nacional Sino de todos No se paran La mayoría de los ciudadanos No se acercan La mayoría de los ciudadanos No se acercan La mayoría de los ciudadanos Como ya nos llegó nuestro invitado, vamos con los titulares de las noticias que les hemos presentado en el día de hoy y al final seguiremos con más noticias. En Cartagena, 58 kilogramos de marihuana, incautó la policía en un camión en el peaje de Mararuaco cuando iba de Barranquilla hacia Cartagena. En Los Santos, Santander fue capturado este maldito padre abusador de su propia hija de 13 años. Los hechos se remontaron al día en 2018 cuando vivía en Florida Blanca y a su hija en la repartición después de separarse le tocó ir a vivir con el papá que en la misma habitación la obligaba a tener relaciones sexuales. En Colombia, la Fiscalía promueve el proyecto de ley anticorrupción. ¿Cuáles son los puntos claves de esta iniciativa que podría ser ley de la República? En Santa Marta, ha capturado alias Pantera, jefe de sicarios de la banda de los Pachencas y aparecía en el cartel de los más buscados de la costa. En Bogotá, ha capturado este atracador que robó a un ciudadano, le hurtó un trisimóvil y lo capturó la policía con el arma de fuego. En Quirón, la policía capturó a este conductor de un camión cuando llevaba 500 panelas de marihuana camufladas entre supuestas cajas de chocolates y de dulces y juegos de mesa. En Cúcuta, ha capturado esta aquí vara Diana Ley de Rincón Serrano de 39 años en la avenida 10 con 12 del barrio Toledo Plata. En Piedecuesta, otro maldito abusador capturó la policía, esta vez al mozo de una abuela vereca porque le abusó sexualmente de su nieta de solo 10 añitos. Se salvó de que lo mataran a piedra en pescadero. En Medellín, la policía capturó sicarios, atracadores, jíberos, fleteros y a todos tras las rejas los tiene y se redujo 35% los delitos. Para Freddy Anaya en Bucaramanga, según Noticias RCN, la gente no se siente segura en esta ciudad, tampoco están de acuerdo con el desempleo y las ventas ambulantes que se tomaron las calles de la ciudad bonita. En Manizales, el fuerte Aguacera arrastró carros y motos en una de las empinadas calles de esa capital del departamento de Caldas. Para Freddy Anaya también contestará esta pregunta Bucaramanga, la ciudad con más intolerancia y la incultura ciudadana. Ocupamos el deshonroso primer lugar en más intolerantes temas en los que tendrá que trabajar el próximo alcalde de Bucaramanga. En Cali, este policía, Arley Echeverry, de forma valerosa rescató a la señora María Quintero en el nororiente, una abuela de la tercera edad que cayó a este caño de aguas residuales. En Bucaramanga, ¿qué tal esta belleza de conductor de Postobón que paró en plena estación de Metrolínea para dejar a uno de sus compinches y después siguió invadiendo el carril exclusivo por falta de control de las autoridades? En Cali, pelea de taxistas en Autopista Sur con Calle 26 frente a las empresas municipales de Cali. En Bucaramanga, este delincuente golpeó salvajemente a su propia madre en el barrio Terrazas porque no le dio plata para el vicio. En Bogotá, este rata venezolano capturado por la policía después de que atracó a una mujer, le robó la cicla y el celular. En Bucaramanga, Freddy Anaya, Jaime Betrán, Carlos Toledo y Giancarlos Alberni a cuatro de los ocho candidatos que aspiran a ser alcalde de Bucaramanga cortesía de Noticias RCN y de la periodista Rocío Chica. Comenzamos y vamos a traer el invitado a Freddy Anaya, candidato a la alcaldía de Bucaramanga, para que nos diga o nos dé respuestas sobre lo que pasamos y según Noticias RCN lo que pasó. Bienvenido, candidato a la alcaldía, Freddy Anaya. ¿Cómo está, José? ¿Cómo le ha ido? Trabajando fuerte, pero usted debe estar más amado que chupo de guardería, ¿no? No, felices en esta campaña, una campaña muy activa, muy proclive a las buenas propuestas, trabajando y muy satisfechos de la receptividad que tiene la gente con Freddy. ¿Receptividad por qué, Freddy? Porque la gente ya está diciendo en las encuestas que usted va a ser el próximo alcalde, en la calle dice lo mismo o qué. No, porque la gente entiende que Freddy sí es un candidato capaz de reactivar la economía de Bucaramanga, capaz de generar empleo, muchísimo empleo vamos a generar desde lo público y estimulando al sector empresarial para que se genere empresa, se genere emprendimiento y haya potencialidad para que la gente además pueda estudiar. Voy a dedicarme a que la economía le permita a las familias educar a la gente y una vez educadas puedan tener desde el primer empleo en el municipio de Bucaramanga. Voy a desarrollar una estrategia para que todo el egresado de la universidad, los jóvenes que están quedando sin empleo, ingresen automáticamente sin experiencia a prestar servicios laborales en el municipio. ¿En el municipio? ¿A los jóvenes? Sí, señor. ¿Y si hay cama para tanta gente? Sí, señor. Hay para muchísima gente. ¿No importa que no hayan trabajado en la campaña política con usted? No, no importa. ¿O que no hayan trabajado con usted? No, porque es que Freddy tiene que gobernar para una ciudad. Ayer me decían que ¿por qué me ha reunido con los transportadores informales? Con los piratas. Con los piratas. Y les dije, porque Freddy es alcalde de los formales y de los informales. Y bueno, ¿y qué hacen con los piratas? Darles oportunidades. Ellos son emprendedores. ¿Y sigan pirateando o qué? No, oportunidades. Escúcheme, señor, decirles, vengan, les tengo alternativa, les tengo proyecto de emprendimiento, no, pueden volverse alimentadores de los sistemas de transporte público, pueden ser alimentadores, pero legalizados. Yo respaldo la legalidad. Lo que digo de los vendedores ambulantes, vendrá política pública para ellos. Pero son emprendedores. Zanahoria y garrote, pero no, más zanahoria, para que se alimenten, para que puedan ver bien. La zanahoria es buena para los ojos. Daniela, vamos con esta nota número 10, en donde el candidato a Freddy Anaya tendrá que responder, como dice Noticias RCN, a este requerimiento de los ciudadanos, que Bucaramanga es una de las ciudades más inseguras. Escuchemos la nota y Freddy responde. ...de la ciudad, la percepción de inseguridad es muy alta. La modalidad como más roban a la gente en la calle es el raponazo, pero también el cosquilleo. Los delincuentes aprovechan cualquier hora del día para robar objetos de valor, como celulares, maletines, joyas y carteras. Los robos en las esquinas, esta cuadra aquí donde estamos precisamente, se ha convertido en foco de motos y la cartera, mi hija fue una de las que se vio afectada con eso también. A la delincuencia se suma el gran número de migrantes irregulares que llegan día a día a la ciudad. Se les ve por las calles en las que caminan sin rumbo fijo y en los semáforos muchos piden ayuda. Son familias, en muchos casos, con niños. La inseguridad está muy propensa acá en Bucaramanga y uno ya hay partes donde uno ya ni puede ir porque lo están robando, lo están amenazando, inclusive los mismos transportadores ilegales lo amenazan a uno de que no puede ir, le parten los vidrios. Bucaramanga no se puede ir. Bucaramanga hay cantidad de problemas con la inseguridad, Freddy. ¿Cómo vamos a hacer? Porque ya en Bucaramanga uno no se siente seguro. Lo he dicho, la inseguridad la empiezo a eliminar cuando genere empleo, cuando genere emprendimiento, cuando la gente tenga actividad laboral. Pero... Entonces el fleteo, ese es otro tema. El raponazo. El microtráfico. Con... Agüita. Ahora me atoré a la agüita. Pero bueno, mientras... No, aquí este noticiero nos sostenemos con la pauta de la empresa privada, no de la pauta de la alcaldía, ni la gobernación, no le comemos a nadie. Si usted es alcalde, vamos a hablar bien. Si usted la embarra, también le vamos a dar palo. Vamos a decir la verdad, ¿qué es lo que hay que decir? Claro, esa es la verdad. Lo que no se pueden decir es mentiras. Ni calumnias, ni injurias. Porque es que... Por ejemplo, José, en la campaña se han dedicado a calumniar. ¿Por qué es que le tiene miedo a usted o que yo? Yo sí creo que temor. Y las campañas, las que no son capaces de hacer propuestas como las estoy haciendo yo. Entonces, ahora sí entramos en el tema de la seguridad. Voy a apoyarme de la policía militar a la gente. A una le gusta, a otra no. Pero a mí sí. La policía militar va a ser una gran fuerza de apoyo de la policía nacional. ¿Va a ser convenio con el ejército para que la policía militar actúe en donde? Sí, y le... En toda Bucaramanga. En toda la ciudad. Pero es que hay soldados que meten su cachito también y ayudan al oficio. No, no. Los soldados de la patria, las fuerzas militares, la policía militar va a ir a las calles de la ciudad a erradicar las ollas del microtráfico. Pero esta ciudad es una de las ciudades que más tiene policías per cápita o por habitante. Sí, tiene 686. ¿Y cómo va a apoyar a los policías? ¿Cómo va a apoyar? Porque Rodolfo Hernández no le apoyó un carajo a la policía. Ah, pero es que... Esto está disparado a las cifras. El general, ¿cómo se le ocurre que por el tema de las ciclorrutas, que ahora también tenemos que hablar y si no, lo alcanzamos a hablar hoy y hablamos la próxima. El general le dijo al alcalde que no le iba a mandar el ESMAD para proteger a los trabajadores de las ciclorrutas. Porque el general es un hombre que ataca la delincuencia, no ataca la ciudadanía. ¿Usted cómo va a hacer con la policía para apoyarlos a ellos? La Policía Nacional cumple su función de guardar la seguridad de los ciudadanos. Pero la policía militar va a ser un brazo de apoyo, es un apoyo para temas muy puntuales como la erradicación de las ollas del microtráfico que hay en muchos sectores de la ciudad. Cuando entra la policía militar que tiene una fuerza especial, vamos a poder controlar esas bandas criminales de microtráfico que hoy tienen absorbida la ciudad. Que la gente sabe en dónde están y que no han querido erradicar, pues lo vamos a hacer. No, el general se ha hecho. Usted no lo reconoce el trabajo del general. Yo no estoy diciendo que no lo reconozco. Lo que estoy diciendo es que la policía militar va a ser un gran brazo de apoyo a ese propósito. Bueno, Freddy, hay otro tema que voy a pasarle aquí para que usted la vea. La nota número 12, Daniela, la intolerancia. ¿Cómo va a trabajar Freddy Anaya este tema que nos presenta Noticias RCN con el periodista Cristian Díaz? El deshonroso primer lugar de intolerancia en el país. Tenemos en lesiones personales una tasa de 465 lesionados por cada 100 mil y la meta nacional es que eso baje a 200. La violencia es una forma frecuente para resolver los problemas en esta parte del país. Aquí resolvemos los problemas en los barrios dándonos en la jeta y apuñalada. La tasa de reincidencia de capturados más alta del país la ciudad donde menos denuncian. Ese exceso de violencia no solo promueve lesiones personales también muertes. Disminuir la tasa de homicidios de 17 muertos por cada 100 mil habitantes. Bucaramanga tiene la tasa más alta de policías por habitante por eso según los expertos el problema es de raíz. No ha habido una gobernanza civil de la seguridad ese es el principal proyecto del próximo alcalde que recupere la gobernanza civil de la seguridad sea el primer policía de la ciudad orientación de programas de educación y cultura ciudadana otra de las observaciones que debe tener en cuenta el próximo alcalde de Bucaramanga. Muy bien Cristian Díaz ¿qué dice usted sobre esa noticia breve? Que si hay que trabajar por el tema de la tolerancia pero desde el sector civil es decir esa es una función de la secretaría de gobierno por ejemplo trabajar en la tolerancia que me pareció un programa espectacular ¿cómo? porque es que podemos hablar de la intolerancia en la familia de la intolerancia en los escenarios públicos por ejemplo hay que trabajar mucho con lo que a lo que usted va a ver fútbol las barras el tema de las barras que llaman las barras bravas las barras del nacional son gente que si la incluimos si hacemos actividad incluyente la podemos incorporar para que sean actores importantes pero que tengan procesos de tolerancia lo mismo que los procesos que se deben trabajar con la familia claro ¿qué pasa con la familia? es que desde el estado no solo se debe impartir educación sino formación cuando usted empieza a educar en valores en concepción de familia tiene que evolucionar yo soy un acérrimo defensor del tema de la familia y en eso tenemos que incorporar mucho trabajo social usted sabe yo represento a los motociclistas los motociclistas en el área metropolitana somos 465 mil 320 mil motociclistas votamos aquí en Bucaramanga porque si usted me pregunta José ¿cuántas motos tengo? yo le digo yo tengo tres ¿cuántas tienen matriculadas en Bucaramanga? eran las tres mira ¿quién las trajo? no una Kawasaki una Harley Davidson una TDM 900 de Yamaha pero yo tengo tres usted me dice ¿cuántas tienen matriculadas en Bucaramanga? yo le digo ninguna ¿dónde están matriculadas las motos? en Girón, Florida, Florida Blanca y una en Bogotá entonces pero nosotros vivimos aquí nos duele aquí hay mucha intolerancia por parte de algunos motociclistas que creen que va por la calle es como loca en chancletas sin sajeando cerrando a todo el mundo y si un conductor de un carro va con la direccional hacia la derecha porque va a bajar por la 45 y va por la 27 el motociclista va a derecho se le mete y donde llega a tocar ¿qué problema con ese motociclista le parte los vidrios del carro le parte los estados lo que sea ¿usted cómo va a trabajar ese tema con esa gente que adquirió la licencia pero parece que le hubiera adquirido en un tamal o en alguna vaina con cultura ciudadana y usted conoce que aquí en una época en un momento hubo unos procesos de cultura que se empezaron a desarrollar con las ensambladoras de motociclistas y con creo que usted fue parte los líderes esos procesos hay que recuperarlos hay que decirle al motociclista cuando hay alcaldes arrogantes prepotentes que no se puede recuperar maestro usted no tiene ese problema no señor yo si soy tengo la habilidad tengo la habilidad de la relación pública me debo sentar con todos los actores de la ciudad para tocar los temas y resolverlos es con usted José que nos vamos a entrar a decir ¿cómo vamos a hacer con el tema de los motociclistas? en serio si impartiéramos cultura ciudadana si tomáramos medidas coherentes y concertadas esta sería otra ciudad pero venga usted tiene tres motos ¿cuántos perros tiene? ninguno y gatos nada usted no es animalista no hay que hay que concertir a los animales en la finca yo tengo cinco perritos y por eso trabajo mucho no solamente podemos pensar en el ser humano y en las motos hay que pensar en los animalitos y hay que hacer el hospital albergue el hospital albergue a los perritos y a los animalitos es cierto que aquí un caravana deambula mucho animal por la calle si no pregúntele a donde la moto que yo represento a los responsables pero no a los irresponsables los que hacen burradas lo voy a acorchar todo lo que usted me está diciendo lo tiene consignado en el plan de programa de gobierno que sirve en la registraduría o usted me está cañando me está echando chachar aquí maestro me lo voy a explicar todo está concebido en el plan de desarrollo es que el plan el plan de gobierno el programa de gobierno son generalidades sobre las que usted pretende desarrollar pero por esa generalidad es que uno vota mirando cuál es la mejor propuesta cuando usted llegue a la alcaldía tiene que hacer un plan de desarrollo en donde tiene que volver realidad los objetivos de desarrollo sostenible que plasmó en un programa de gobierno entonces va a ser Freya Naya fiel y leal a sus principios veamos esta noticia de los que se disputa la alcaldía de Bucaramanga de las propuestas que tienen de quiénes son y entre ellos el primero que aparece es este señor sobre su bicicleta y en su segunda aspiración a la alcaldía el candidato con aval de cambio radical y del partido conservador Freddy Anaya recorre la ciudad durante seis años fue el director de la corporación ambiental de Bucaramanga y se desempeñó como controlador regional vamos a definir un gran plan de inversiones en lo público con estímulos tributarios al sector privado también por las calles de la ciudad pero a pie el comunicador social del movimiento Colombia Justa y Libre Jaime Andrés Beltrán trabajó desde la iglesia para rescatar niños y jóvenes de la drogadicción cerrarle la puerta al delito abrirle la puerta a las oportunidades Bucaramanga necesita orden tenemos que ordenar la casa necesitamos autoridad Carlos Toledo es ingeniero electrónico de la UIS a sus 40 años ha estado trabajando en el sector privado y público cuenta con el aval del polo democrático su lucha se centrará en proteger los recursos del páramo de Santa Urbana y el acueducto metropolitano la administración de Bucaramanga vamos a darle la alcaldía a la gente no vamos a darle la alcaldía a la clase politiquera que nos ha gobernado durante los anteriores mandatos el joven Giancarlos Albernia señala que sin sede ni financiación y mucho menos avanzada recorre la ciudad representa al partido reivindicación étnica con su experiencia en el consejo prefiere la independencia sin amiglismos ni cómplices más prosperidad económica para nuestra ciudad crecimiento económico favorecimiento al comercio al sistema industrial de Bucaramanga para que me ayuden a generar más empleo y combatir problemas como la inseguridad ciudadana ocho candidatos aspiran al cargo más importante de la ciudad avalados por movimientos independientes firmas o partidos que pretenden mejorar muchos aspectos en los que la ciudad está rezagada y ofrecen sus opciones para conquistar al elector el 27 de octubre la invitación es que voten por una propuesta seria para la ciudad por una propuesta que reactive económicamente el sector empresarial y el sector público no hay empleo no hay economía la ciudad está estancada radolfo herrández acabó el poquito de empleo con la ciclorruta con el pico y placa en el centro con tanta tendencia hay impuesto predial tan alto que puso también y el que acaba de contratar ahí viene el 40% de los precios que no se habían actualizado los acaba de contratar el área metropolitana para recetárselos en enero alístense humangueses si no somos capaces de controlar ese adefesio que está haciendo el área metropolitana con el agustín y si llega usted como alcalde va a controlar ese adefesio yo si tengo la capacidad y el conocimiento no va a pasar esa actualización que acaba de contratar el área metropolitana no va a pasar en el gobierno de Freddy se lo garantizo o sea van a sacarle más van a sacarnos más plata los humangueses va a sacarle más Rodolfo como así es el alcalde ah era no era el alcalde usted está desactualizado maestro bueno la ciudad se salvó recuerde que los si si los salvamos porque yo fui uno de los que apoyó a Rodolfo cuando nadie daba un peso por Rodolfo pero hasta lo mantuve mantuve hasta que ya no fui capaz de sostenerlo apoyándolo comentando bien de él porque definitivamente es mentiroso y más politiquero que cualquier de los politiqueros promesero barato y más corrupto que cualquier de los corruptos le alieron los chanchullos en noticias caracol el pasado Bingo si vio el informe si el único que autenticó la corrupción Freddy gracias vamos a seguir hablando de temas de su propuesta de gobierno claro usted llegó muy tarde de hoy en ocho podemos venir con más tiempito bueno nos ponemos de acuerdo miramos las agendas que tengamos las cruzamos con las suyas y definimos una hora precisa Freddy muchas gracias muy amable a todos su equipo de trabajo felicitaciones saludo motero para todos ustedes Daniela Salcedo estuvo en el control master de emisión Daniel Felipe Alvarado Velásquez en las redes sociales y este servidor José Velásquez Perela les dice feliz noche bendiciones que descansen dos al pecho y uno arriba chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia de la familia de la familia ¡Gracias!